Frank Rubio, el primer astronauta de origen salvadoreño en llegar al espacio y quien se encuentra desde septiembre pasado junto a dos cosmonautas rusos en la Estación Espacial Internacional, conversó este día con 50 niños y niñas salvadoreños. ¿Qué le motivó a convertirse o prepararse para ser un astronauta? Sí, buenas tardes. Bueno, sabes que lo que también me encanta a mí, no solo es ayudar a otros, pero también explorar y tener nuevas experiencias. Y siempre he tratado de hacer eso en toda mi carrera. Y tener la oportunidad de trabajar con un equipo grande como la gente de la NASA y al mismo tiempo poder explorar el espacio por ahora en la Estación Espacial. Pero en un futuro, si Dios quiere, vamos a regresar juntos a la Luna y luego a Martes y ser parte del equipo que va a hacer eso para mí es un gran orgullo. ¿Cómo fue y cuánto tiempo duró su preparación para ir al espacio? Sí, sabes, esto sí es una meta que es a tiempo largo. Y han sido casi cinco años de preparación. Los primeros dos años son estudios básicos como astronauta. Aprendemos a volar en el avión que entrenamos. Aprendemos a manejar el traje de caminatas de espacio. Parece una videollamada muy sencilla, pero realmente era conectarse al espacio, ¿verdad? Y también todo el tema de seguridad que hay detrás. Así que lo logramos y logramos generar esa expectativa que teníamos. Fue superada por conocerlo, ver cómo es él y también ver la sencillez que tiene. Así que muy, muy contentos. El Museo de los Niños, Tim Marín, llevó a cabo esta iniciativa con la finalidad de que niños y niñas se interesen en carreras relacionadas con la ciencia, informó para la prensa gráfica Beatriz Mendoza. Para mí es un gran gusto poder hablar con la juventud de El Salvador y con el Museo de Tim Marín.